hola faunáticos el vídeo de hoy es para enseñaros el progreso de los alevines de beta que ya tienen más de mes y medio como podéis ver ya tienen forma de pez se les pueden ver bien los ojos ya tienen la forma del cuerpo un poco más parecida a lado que tienen de adultos se puede diferenciar ahí el cuerpo en la cola las aletas y ahí podéis verlas como van nadando ya se les distingue bien cuando eran pequeños no se apreciaban casi sin hacer el zoom ahí podéis verlos ya y podéis compararlos con el tamaño de un caracol plan orbis y podéis ver el tamaño que tienen ya ahora lo único que hay que hacer con ellos realmente es darles de comer están con el filtro de esponja con lo cual de vez en cuando les añade un poquito más de agua limpia pero básicamente es muy fácil solo hay que dejarlos crecer y ya está alimentándonos una vez al día y ya el próximo vídeo que haré será para enseñaros el momento en el que ya hay que empezar a separar a los machos porque ya empiecen a pelearse entre ellos y dejar las hembras en un acuario y a los machos tendré que empezar a envasarlos ponerlos cada uno en un bote o en un acuario así que nada espero poder enseñaros pronto y que os guste un saludo faunáticos que no se aprecian los niños que no se aprecian los niños que no se aprecian los